y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos a canal de rome de los amigos a nuestro canal bienvenido a canal de marvel ultimate alineance 3 por cierto intenta buscar porque va a hacer una sala del peligro he intentado buscar online pero no hay ni peter así que lo voy a jugar contra la cpu sin conexión vale y lo voy a hacer en los nuevos en omega no lo he probado en omega o sea por lo tanto es mi primera partida en omega vale 300 de nivel compañeros derrotar el mayor número de enemigos derrotar a 200 enemigos llega al final y derrotar a anihilus derrotar a mayor número de enemigos y vencer a 200 enemigos 1% de mi equipo conocéis lo vendo hulk doctor doom y fénix vale así que vamos a probar las nuevas salas de peligro nivel 300 espero que el beneficio esté bien sabes porque si no es una chuta acá gorda 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 porque no hay nadie jugándolo online espero que a lo mejor pues oye que un día haga una quedada y nos juntemos todos y nos partamos aquí la boca vale a ver quién es el equipo más poderoso y hacer aquí equipillos lo que pasa es que oye pues hace falta que estéis siete más jugando a la b y no sé pues oye si os animáis hacemos unas salas del peligro tú guapas nivel 300 si no compañeros pues es lo que hay además acabo de subir a 300 a doctor doom por lo tanto no sé si será mi mejor opción tener un personaje que no esté al 100% creo que no me ha quedado mal vale pero hay que probarlo sabes vale esto es en wakanda así que si tenemos que a tres dos energía 7 vamos dos tres cuatro cinco seis vale es importante que hagamos esto 7 activado uno y dos activado venga siguiente vamos a saltar siete veces una dos tres cuatro cinco seis siete vale ojo nos sale tormenta dijeron que iba a ser bueno venga a ver si me he pegado vale ahí está vamos vamos perdiendo ahí cambiamos a fénix justo cambio a fénix y me ponen los ataques normales vale muy bien compañero perdemos perdemos loco perdemos perdemos que dices veinticuatro pero si es que no hay tantos enemigos pero si es que tengo aquí a tormenta solo dónde está el resto veintiséis pero donde le hacen los enemigos a este no 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 puede ser no puede ser no puede ser que mi primera partida es una estampada veintisiete venga recuperamos veintiocho el veintisiete esto va a estar de foto finish treinta nos ponemos en cabeza nos empata bueno 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 loco treinta y uno treinta y dos treinta y dos vamos venga 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 hay que ponerse serio treinta y cuatro treinta y cinco treinta y cinco treinta y seis treinta y dos ojo 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 vale venga veinte segundos treinta y tres cuatro treinta y diez Vamos, vamos, vamos 46 A por otro, por otro Por otro Vamos, tiramos la OT 49, 44 Uff, chaval Uff, chaval Casi nos estampan, tú Vale Ataques extremos, sí, porque lo lanzamos Muy rápido, con 200 enemigos Por lo tanto yo creo que es ataque extremo lo más Indicado 200 enemigos Con el equipo que llevo, easy Easy O sea, muy easy Entre Fenix y Doctor Doom Doctor Doom ahí que empieza a lanzar sus rayitos Muy facilito Compañeros Eso y las áreas de Fenix Que ya empezamos a lanzar áreas Me empiezo a llevar un garro pollazo No Este no lo fundimos Tu verás Tenemos un equipazo de área Tenemos un equipazo de área Como perdemos en esta Para saltar vamos a utilizar la full Vamos a jugar un poquito Doctor Doom Vale, ataque extremo Buah, que paliza Le estamos enchufando Buah, que paliza Se está llevando esta vez Mete muchísimo Mete pero muchísimo Te lo verbo muchísimo Venga ya, para casa 94% Con los que haya aquí 98% En este año 100% Ala Vale No me vale ninguno Voy a poner contundentes por hull Pero no me valía ninguna No me valía absolutamente Ni uno Tío No me valía ninguno De ellos Tío Qué mal Vamos compañeros Ya lo tenemos hecho Hombre Ya está hecho Ya está hecho lo difícil Ahora queda lo fácil Ha costado La primera ronda Ha costado ganar Bueno Como has derrotado ya uno Ah, porque estos son sus llegados Aquí lo hacemos Pues Me Ya está Ya está Well Ya está Ya está Ya 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 No, me han metido confusión No, no, nos hemos metido nosotros a él Uff, uff, por correr Por correr, me pasa por listo, compañeros Le di que no tenemos la ganada, pero... Me cago hasta el futuro la más prima del pueblo Eh, ¿por dónde era? Vale, ojo Vale, ojo No es por aquí, ¿no? No, este es el principio Vala, que acabo de liar, loco Ahora sí que ya podemos correr, pero vamos Como que no verán mañana Ya podemos correr como que no hubiera mañana Ojo, ojo, que todavía le empatamos Vale Vale Vale, vamos Ataque extremo Venga, venga, compañeros, un poco de concentración Ya lo tenemos hecho, lo tenemos ganado Si no me hubiera perdido, tío ¿Dónde está el que falta? Vale, ahí está el que falta Corremos como ratas cobardes Hay que recuperar el tiempo que hemos perdido Es que hemos perdido a lo tonto Pero a lo tonto, tonto Vale, ahí tenemos a Buah, espérate, me matan a Fenix Pero ha entrado, ha entrado Ha entrado, ha entrado Uf, menos mal Vale, retiamos un ulti Ulti Lo hemos pasado muy mal en la primera Pero muy, muy, muy mal en la primera Y ahora Fenix Ahora el Fenix Lo veo de venir Spoiler alert que viene Fenix No me fastidia No me fastidies a Fenix Oscura de las narices Aquí Estoy sin coger la fuerza del Fenix Para que no me salga tan pesada No me fastidia 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 Bueno, perfecto Pues perfecto Si Doom estuviera Haciendo lo que tenía que hacer Vamos, vamos, vamos Me da igual ahora mismo los desafíos Estás muerta Estás muertísima, estás muy muerta Estás muertísima, loco Estás muertísima, loco Cuatro victorias Sí, señor Vamos ahí, ¿qué premio me das? Un ISO que no vale para nada Un cubo de experiencia Lo único que me vale es esto Bastante mierda, ¿no? Bastante Ponzoña las recompensas, ¿no? A mí me ha gustado, a ver Porque tengo ganas de jugar Y tenía ganas de jugar algo distinto No había probado las salas estas nuevas Del peligro Pero bastante mierda Las recompensas, ¿no? Por lo mal que se pasan Por cierto, me han puesto Un chisme de recompensas De... De sala de peligro Pero bueno ¿Cómo? Espérate ¿Hay recompensas De sala del peligro? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Hay recompensas de sala del peligro Ya estáis poniéndole esa Vale Locura La locura ¿Y qué me das? Pues lo acaban de poner ahora Os lo juro Anda, 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 anda Pues lo podías haber puesto antes Mariconchi ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya lo acabo de hacer? ¡No, tío! Que mal Espero que os haya gustado Si es así Me vais a andar de arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros No estáis suscritos Compartir este vídeo Tienes un amigo muy, muy cual Que digas, tío Tienes que ver este vídeo De así o así Y nos vemos en la siguiente ¡Aguro, Perú!